Nuestro monte, nuestra vida. Las tierras bajas de la cuenca amazónica siguen siendo una gran área de selva tropical, a pesar de la actual progresiva explotación económica y la despiadada destrucción. Nadie sabe hasta cuándo durará esto, cuando todo el sistema ecológico de la selva se derrumbe. La selva tropical intacta como tal no solo es de vital importancia para las diversas especies animales y vegetales, sino que también influye directamente en el clima global. La selva brinda muchas ventajas para las personas y la naturaleza. Ofrece una biomasa masiva con dióxido de carbono fijo y mejora el aire con oxígeno vital. Además, la selva garantiza la supervivencia de los pueblos indígenas con el suministro de alimentos a través de frutales, cultivos de parcelas, plantas medicinales, pescado y carne animal, al igual que materiales útiles y de construcción. Allí también está la mayor diversidad de flora y fauna, un valioso banco de genes vivos, particularmente relevante para el futuro de todos los seres humanos en la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!